hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal mira cómo se hace hoy hablaremos de qué es el formato AAC para qué sirve y cómo se utiliza empecemos muy bien chicos bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información bien detalladita para que no se les escape ningún punto importante ahora sí empecemos a hablar acerca del tema bien el formato AAC seguro lo has escuchado en algún momento y es que este formato tiene cierta popularidad en el mercado es un excelente formato y de hecho cuando nació se creía que iba a derrocar al formato mp3 bueno ya sabemos todos que esto no ha pasado pero no quiere decir que el formato AAC no sea utilizado hoy hablaremos exactamente de qué es cuáles son sus características cómo reproducirlo y quiénes lo usan así que empecemos con el primer punto bien AAC significa Ambash Audio Coding ok este es un formato que como les mencionaba fue hecho para sustituir al formato mp3 pero tenía un pequeño punto de vista y es que el formato AAC no se puede reproducir libremente si le aplicas un blindaje de derechos de producción ok es decir derechos de autor ya sabemos nosotros que el mp3 además de ser ligero también lo podemos propagar fácilmente qué pasó aquí que evidentemente las compañías vieron una oportunidad y también vieron una debilidad ok una debilidad estaba en el sentido de que aunque el formato era mejor que el mp3 lo sigue siendo poseía el hecho de que no se podía reproducir masivamente por el tema de derechos de autor por lo que no pudo derrocar al mp3 no obstante adquirió gran relevancia en el mundo de la música y también en el mundo de las telecomunicaciones y de las compañías desarrolladoras de tecnología porque porque evidentemente estas compañías que desarrollan en algún momento algo en formato de audio por ejemplo iphone que utiliza mucho este formato se ven beneficiadas porque las personas tienen que comprar los derechos de la canción para poder reproducir la ok de la canción o del formato de audio entonces la compañía por y cualquier compañía en general que trabaje con formatos de audio y que quiera generar dinero con ellos pues se van a inclinar por el formato AAC ok entonces no derrocó al mp3 pero sí encontró un mercado nuevo por decirlo así y donde se utiliza ampliamente que es en el mundo de la música y del streaming ahora como podemos saber que el AAC es mejor que el formato mp3 bueno tiene una frecuencia VBR que es de bits variables que ya lo hace mucho más estable además podemos tener hasta 48 canales también podemos tener más frecuencias de muestreo que en el formato mp3 además podemos eliminar registros de audio y por si fuera poco la calidad es mucho mejor porque no se suprimen tantas ondas como en el formato mp3 ok finalmente como les decía el formato AAC puede ser reproducido por algunos reproductores famosos como lo son el reproductor de windows también podemos reproducirlo en vlc media player y si ustedes tienen como tal el formato AAC de algún audio en su teléfono android pueden utilizar media monkey para reproducirlo ok obviamente de forma legal es decir que hayan adquirido el formato bajan gratis media monkey y lo pueden reproducir en su android si tienen un iphone pues no tienen problemas porque iphone reproduce este tipo de formatos bien regálenos un like suscríbanse al canal de youtube y activa la campanita de notificaciones nos vemos pronto